¡Aplausos! 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 ¡Vente conmigo, niña, a los viñedos! A los viñedos. ¡Vente conmigo, niña, a los viñedos! ¡Vente conmigo, niña, a los viñedos! A los viñedos, a coger de la cepa, racimos nuevos A coger de la cepa, racimos nuevos Y si me arrimo, cuando vaya a besarte por el camino Y hasta que no te harte, te harte, no, no venimos Vente conmigo niña, a los trigales A los trigales, vente conmigo niña, a los trigales Vente conmigo niña, a los trigales A los trigales, a coger las espigas Que vuelca el aire, a coger la espiga Que vuelca el aire Y si me arrimo, cuando vaya a besarte por el camino Y hasta que no te harte, te harte, no, no venimos Vente conmigo niña, para la hacienda Para la hacienda, vente conmigo niña, para la hacienda Vente conmigo niña, para la hacienda Para la hacienda, a coger aceituna verde y negra A coger aceituna verde y negra Y si me arrimo, cuando vaya a besarte por el camino Y hasta que no te harte, te harte, no, no venimos Ya me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé de seguirte Yo me quedo aquí Y he malgastado mis puertas Mira